hola 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 guys good evening good evening victor i guess that you weren't you weren't like in last night class estuvo en la clase de ayer victor creo que no verdad sí solo como solo como oyente solo como oyente ok muy bien gracias chicos por haberse conectado a la hora y veamos tenemos ahorita 15 participantes para mientras esperamos de que se conecten los demás a efectos de avanzar voy a llamar la asistencia gracias ok así que esté pendiente cuando escuche su nombre para que pueda decir presente como lo hacemos usualmente Ana Lilia Flores de Morales present Azael Erasmo Saravia Morales Betsy Lisbeth Madril Reyes present Katia Yohana Gómez Aguilar Danila Alexander Serrano Hernández Diego Ronnie Argueta Rivera present Kevin Antonio Aguirre present Emily Yvette Solorza Noaquino Gerardo Salvador Quintero Rosales Gerson Antonio Franco Benítez present Isabel de Jesús Barilla Valencia present Miguel Alejandra Castro de Marroquín José Carlos Reyes Valle Juan Antonio Escalante present Karen Elizabeth Escobar Ramirez present thank you Kayla Nara Soriano Villanueva present Kevin Alexander Renderos Mejía present ok Elizabeth Beatriz Mejía Rivas present Margaret Isabela Rico Alvaro Margaret Isabela Rico Alvaro María Sergi Jiménez Ramos present teacher Merlin Nairobia Ilar Castro present Nelson Efraín Rivas Mejía Paula Isabel Hernández Contreras present Pedro Antonio Echavarría Ramírez Roxana Estefany Flores Munguía present thank you Zaydi Lisette Martínez Renderos present Susana Yasmín Rodríguez Prado present thank you Verónica Lissette Flores de Osorio present muy bien Víctor Manuel Ramírez Chávez Wilson Frederick Mexicanos Mira present thank you ok and that's it esos son todos ok Katia presente estoy leyendo muy bien ok Ana Lilian entendido Kevin Renderos solo estoy leyendo y ya que estoy en el trabajo que yo entendí ok Víctor muy bien excelente ok ok a dar continuidad al tema del día de ayer sí present hola perdón sí ok ok lo que vamos a preparar lo primero va a ser la parte práctica del sencillísimo en la cual vamos a fijar a cinco personas las cuales van a describir o hablar acerca de sus empleos ok qué es lo que vamos a hacer vamos a prestar suma atención ya que tendremos preguntas del uno al diez sí entonces lo que tenemos que hacer es escoger la respuesta correcta para cada una de las preguntas para ello vamos a darle clic por acá en esta dirección y nos va a abrir una nueva página no sé si lo van a ver en la pantalla o les aparece la diapositiva únicamente el link me parece ok vamos a darle dejar de compartir ok permítanme un saludo y Ok, ¿me indican qué les aparece ahora, chicos? ¿Oye sí? Sí, vayan muy bien. Lo que les dije, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a darle play al siguiente. Es un audio, ¿verdad? En el cual dice el listening test. Las preguntas son las siguientes. Página 1 de 5. Cada una tiene dos preguntas. Por ejemplo, dice James is up. O sea, ¿a qué se dedica Santiago? Y aparece ahí tres opciones. Santiago dice ahí James is from a different country, cleans uniforms, travels a lot. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar a las cinco personas hablando de sus empleos y luego vamos a decidir la respuesta correcta para cada una de las interrogantes. Ok, aquí vamos. I'm James. I wear a smart uniform at work. I go to the airport and prepare the plane for the passengers. Then, I meet the passengers. I give them drinks and food. I talk to them. I love my job because I can visit different countries. I'm Anna. I work in a school. There are thirty-five children in my class and they are all seven or eight years old. They are funny and friendly, but they are often naughty, too. Classes finish at three o'clock, but I always have time to prepare classes and check the children's work in the evenings. I work in a big hotel. I prepare foods for the guests. I also have to order food and put it in the correct cupboard, fridge, or freezer. All the food must be safe and the kitchen must be clean. I like my work because I'm always busy. But one day, I'd like to have my own restaurant. Then I can make new exciting meals. I wear a uniform at work, a t-shirt and black trousers. It's not very smart, but it's comfortable. I am on my feet all day in the store. I have to help customers work at the cash desk and get sneakers from the room upstairs. And I have to tidy up because there are often balls and clothes on the floor of the store. My work isn't very interesting. I hope to get a different job soon. I sometimes work in the day and sometimes at night. I work with children here at the hospital. I give them their medicine and check that they are okay. Some of the children are very sick and that's really sad. I play with the children and talk to their families. It's great when they get well and can go home. Okay, muy bien. Vaya, vamos a tratar de contestar esas preguntas solo con esta primer vez. Luego, si le damos click para verificar la respuesta, quizás alguna nos apareció como mala, así que vamos a rectificar escuchando nuevamente el audio. Vaya, número uno. Habla de Jane. ¿A qué se dedica Jane? Pilot. ¿Es un pilot? Pilot. Bien. Ok. Le damos click entonces en Pilot. Y la siguiente nos dice, Jane es de un país diferente, limpia uniformes o viaja mucho. Is it from a different country? Cleanse uniformes or travels a lot? Ajá. Ajá, chico. Es un pilot, ¿sí? Travel a lot. Travel a lot. Ok, travel a lot. Le damos entonces click en travel a lot. Vamos a la siguiente página. Vamos a ver las preguntas. La siguiente tenemos, preguntas tres y cuatro. Dice, Ana is a teacher. ¿Qué significa Ana? Is a teacher. Ana doesn't like some children very much. No le gustan ciertos o algunos chicos o algunos niños mucho. Has to do some work in the evening. Tiene que hacer tareas en las tardes, tarde noche o solo trabaja en las mañanas. Has to do some work in the evening. Ok, Ana tiene que hacer las tareas en la tarde noche. Muy bien, le damos next page. Ok, luego tenemos. Ok, página tres. ¿Pill es a receptionist, a hotel manager o a chef? Ajá, ¿perdó? Recepcionista, un gerente de hotel o a chef? Chef. 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 Bye. Siguiente, Phil, works in a small hotel, trabaja en un hotel pequeño, doesn't like his work, no le gusta su trabajo, would like to work at a different place in the future. ¿Le gustaría trabajar en un lugar diferente en el futuro? Sí. ¿Será eso entonces? Would like to work at a different place in the future. Ok. Vamos a ver la siguiente. Dice, Lucy is a waitress, manager, or store assistant? Store assistant. Store assistant. Ok. Siguiente. Lucy. Tenemos, hate her uniform, o sea, odio su uniforme, like her job, le gusta su empleo, doesn't like her job, no le gusta su empleo. Ajá. Odio su uniforme, le gusta su empleo, no le gusta su empleo. El uniforme parece que habla. El uniforme, lo detesta, vamos a ver. Siguiente, next page, esta es la última. Tenemos, Dan, Dan, Dan Issa North, es un enfermero, es prácticamente como una ordenanza del hospital, o es un maestro? Enfermero, ordenanza en un hospital, o un maestro? Ordenanza en un hospital. Ordenanza? Ordenanza? Norse? Con los enfermeros, no sé. Decía de que hablaba con, con los pacientes. Niños, verdad, que estaban enfermos. Ok, bueno, vamos a darle Norse. Y la siguiente dice, Dan, always work in the day, siempre trabaja en el día, need to take medicine, necesito tomar medicina, plays with the children, juega con los niños. Sí. Plays with the children. Ok, ahora vamos a verificar cuántas tenemos buenas. Le damos por aquí, check answer. Ok, ¿cuántas buenas dice ahí? Ah, ok, tenemos 8 out of 10, o sea, 8 de 10. Veamos, miren, ¿qué era James? Un flyer attendant, ¿verdad? ¿Quién era un flyer attendant? Ayer lo vimos. Ya. Asistente de vuelo. Un auxiliar o un asistente de vuelo. Muy bien. Excelente. La siguiente, la siguiente en la cual nos salió mal, la es la número, veamos, 8. Ok, ¿quién no le gustaba, Lucy? Dance and Life. El trabajo. ¿Verdad? ¿Y dónde dice esto? Aquí tenemos la parte de la transcription. I wear a uniforme at work, a t-shirt and black trousers. It's not very smart, but it's comfortable. I own my field all day in the store. I had to help customers work at the cash desk and get sneakers from the room stairs. And I had to tidy up because there are often balls and clothes on the floor of the store. My work isn't very interesting. I hope to get a different job soon. O sea que ella lo veía como que no era muy interesante. Por lo tanto, no le gustaba. ¿Verdad? Muy bien. Excelente. Como pueden ver, chicos, esta página, miren aquí. Quiero que le tomen cuidado. Le dice, Test English. Es una página excelente para que ustedes practiquen su parte de listening y van a encontrar y van a encontrar cuestiones gramaticales desde la parte elemental o básica hasta lo preavanzado. Asimismo, les aparece ejercicio de vocabulario elemental, les aparece listening también, o sea, de escuchar desde la parte más básica, lectura básica, uso del inglés básico, escritura también y exámenes. Así que yo les invito a que cuando tengan tiempo, ¿verdad? Puedan, puedan ir a esta página y practicar un poco más. Excelente. Vamos a dejar de compartir y nuevamente vamos a la parte de la diapositiva. Ok. Por aquí fue donde nos quedamos el día de ayer. Ok. Aparece. Complete this conversation and then practice with a partner. It is kind of complicated like to make them or to make students like get participatory like during the call. But I know that we can make the effort. So as you can see, we got a practice in which we have WH words that are missing. Ok. Tenemos palabras de la WH que nos hacen falta en esta conversación. ¿Qué es lo que pretendo que hagan? Que me vayan diciendo ¿Qué debo de colocar? Recordemos, esta es una parte donde las WH words las usamos así también como el do o el that. Tenemos el primer ejemplo. Dice What does your sister do? Y dice My sister She's ignored. Siguiente. La A. ¿Qué creen que debe de ir? Ajá. Edwin, creo que tiene el micrófono apagado. Si le ponemos un WHERE sería WHERE DAS SHE ¿Quién? Porque imagínense aquí si yo le pongo WHERE DAS SHE ¿Y qué le debería ponerlo de colocar aquí? ¿Dónde ella quiere? DAS Si ustedes notan no si ustedes notan en la parte en la parte de los ejercicios si ustedes tienen que resolver ahí en la plataforma aparece una pregunta que dice ey ¿Y le gusta? ¿Le gusta? Ok, aquí mencionan LIKE pero vamos a colocar la siguiente manera HOW que tenemos el DOES SHE LIKE IT Así, miren HOW DOES SHE LIKE IT Ok HOW DOES SHE LIKE O sea, qué tanto le gusta ese 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 empleo ¿Y qué le dicen? IT'S DIFFICULO ¿Verdad? BUT SHE LOVED SHE LOVED O sea, el trabajo de enfermera es difícil es arduo, ¿verdad? Pero aún así le encanta Muy bien Siguiente Número 2 ¿Qué creen que debemos de poner? Ya me están mencionando aquí Airport O sea, que la pregunta va a ir como un lugar No olvides Where does your brother Ok, entonces ponemos Where does your brother work Ok Where does your brother work ¿Y qué debo de responder? Where does your brother at the airport? Exactamente At the airport He's a pilot Muy bien Luego en la A dice Oh ¿Y luego? ¿Se recuerdan que coloque aquí? How How does he Like it ¿Verdad? How does he like it? ¿Y qué le responde? He doesn't really like it O sea, realmente no le gusta, ¿verdad? He doesn't really like it Muy bien Siguiente Ajá Miren la respuesta Oh I guess they like them Ajá Este them Que tenemos por acá Hace referencia Aquí A job Porque lo está diciendo Oh Yo creo Yo pienso Que a ellos Les gustan ¿Ok? Entonces la pregunta Va referida De que si los padres Les gustan O que tanto Les gustan Sus empleos ¿Cómo voy a iniciar Entonces? How Do your parents Like How do your parents Like ¿Será like Únicamente? Sí, ¿verdad? How do your parents Like their job Oh I guess they like them Y luego la respuesta I don't remember La respuesta va Where Cuestión del lugar ¿Ok? Do they work I don't remember Where do they work Muy bien Where do they work Y le responde In an office In the city In an office In the city Muy bien Número cuatro What Tenemos espacio Espacio Ajá What do you do Ok ¿A qué te dedicas? What do you do What do you do I'm a student ¿Verdad? I'm a student I see What do you do How do you like How do you like your classes Y le responde They're good I like them a lot O sea How do you like your classes Que tanto te gustan tus clases They're good I like them a lot Son buenas Me gustan, ¿verdad? Muy bien Veamos Menciona por aquí Ask questions About these people Where do they work What do they do How do they like it Ok, veamos Ahí tenemos Tres imágenes Y lo que se nos pide Es que creemos Preguntas Utilizando, ¿verdad? Las formas Que teníamos En el ejercicio anterior Nada más Que esta vez Tenemos los nombres propios Por lo tanto Nos vamos a decir Por ejemplo En la primera imagen Ya no vamos a decir He Sino que decimos Ben 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 Por favor Aquí tenemos Claudia, ¿verdad? Claudia Muy bien Y por último Vicky and Owen ¿Sí? Vicky and Owen Ahora bien ¿Cómo vamos a preguntarle a él Dónde trabaja? O preguntarle ¿Verdad? Si usted Por ejemplo Si Pablo Le estuviera Preguntando a Wilson Para decir Hey, ¿dónde trabaja Ben? ¿Cómo van a decirlo? Where Ajá Tienen el micrófono apagado Ajá Where Do Ben Work Ok Pero recordemos No es dos Es das ¿Sí? Das Ok Where does Ben work Do work Where does Ben work Si yo quiero preguntarle ¿Dónde trabaja Paula? ¿Cómo voy a decir? Where does Paula work Where does Paula work Si yo quiero preguntar ¿Dónde trabaja Víctor Merlin Y María ¿Cómo lo voy a decir? Where Do They work They work Trabajan ellos ¿Verdad? Where do they work No voy a decir Where does Victor work Where does Merlin work Where does María Ser work Sino que los Uno ¿Verdad? A los tres Con el pronombre They Que me dice Ellos Muy bien Ok Entonces yo digo Yo voy a Yo voy a preguntarle a ustedes Y quiero que ustedes me respondan Ok Where does Ben work ¿Dónde has been worked? Y Ajá Maybe he were at restaurant Vale, pero pronunciémoslo bien He were At restaurant Escúchese Escúchese De nuevo He works Ah, exacto, ¿verdad? I see Ok He works At a restaurant ¿Por qué works? Porque estamos hablando de una tercera Persona He works at a restaurant Muy bien Ahora, si yo le digo What does he do? What does he do? ¿Y qué hace él ahí en el restaurante? What does he do? Están meternos ¿Quién me va a decir? He He is a meter A waiter, ok He is a waiter Muy bien Y en este caso Ok, so What does a waiter do? ¿Qué hace un camarero? ¿Qué me va a decir usted? A waiter Serbs Food Ok A waiter What is So Get served Servicio Sirve Sirve, ¿verdad? A waiter For Food Ahora bien De acuerdo a la imagen What is happening? What is happening In the image In the picture Oh Ajá No habían visto, ¿verdad? Sí Eh Da Ajá Tratemos de describir I don't know Put in the head The food Pero derramar O Throw 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 the food It is a mess Right, ¿verdad? It is a mess La palabra mess Significa Desorden ¿Ok? Es un desorden Por completo It is a mess Si yo le Si yo digo Ben put Spaghetti On The Client Head Estaría cometiendo Un error Porque Él no lo hizo Intencional Si yo digo Put Es de que Lo hizo Intencional ¿Verdad? Ok Entonces No es lo correcto ¿Qué pasa si yo digo Spill Entro Ok Spill Spill Ok La palabra Spill Significa Derramar Pero Is that liquid? No Ok It is not liquid ¿Verdad? Por lo tanto Tampoco voy a utilizar Spill ¿Ok? ¿Qué voy a utilizar Entonces? Arrojar Accident It is an accident ¿Verdad? ¿Cómo digo Arrojar Throw Throw Muy bien Ben throw The food In the head Ok Ben Throw Spaghetti Accidentally Right On the Customer On the Customer ¿Verdad? Muy bien Excelente Excelente Muy bien Ok Y ahora Imagínense Que sucedió Esto Y yo le pregunto How Does He like How Does Ben Like It Que tanto Le gusta Ben Su Trabajo Creo Que le va A gustar Después De eso No Right Maybe Because He was Not that Careful ¿Verdad? No fue Tan Cuidadoso Ok Muy bien Veamos La segunda Yo le voy A preguntar Ok Where Does Claudia Work Claudia Work At Hospital Ok Claudia Work At Hospital Muy bien En un hospital Ok What Does She Do Or What Does Claudia Do Que hace Claudia ¿Se recuerda Cómo me dijo Usted? Me dijo Verdad Ben Is A waiter Ahora ¿Qué me puede decir De Claudia? What does Claudia Is A doctor Ok Claudia Is A doctor Muy bien Claudia Is A doctor Y luego Para describirlo Lo que hace No sé Cómo Tomar Presión O Un Chequeo Entonces Aquí Check The Pressure Ok Claudia Aquí podemos Claudia Take The Pressure Voy a poner Patient Pressure Miren ahí Lo que les mandé ¿Qué hace? Claudia Take Patient Ok La presión What else ¿Qué más? ¿Qué hace un doctor Chico? Usted me va a decir Claudia ¿Cómo digo Tratar? Seek People Veamos ¿Qué dice ahí? Claudia Treat Claudia Treat People Personas Enfermas A personas Enfermas Muy bien Excelente Excelente Ok ¿Cómo Claudia Gira 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 ¿Cómo Gira 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 ¿Qué le gusta? ¿Es Apasionada A lo que Gira Gira ¿Es Apasionada A lo que Está Haciendo? Sí ¿Verdad? Sí Pueden Ver Un Smile En Su Face ¿Verdad? Pueden Ver Una Sonrisa En Su Cara Parece Como Que Fuera El Easy ¿Verdad? Muy Bien Siguiente Vicky And Owen Vicky And Owen Ok Yo le Digo Where Do Vicky And Owen Work They 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 Work Uh-huh And At The Studio Photos Photographic Studio Photographic Ok In 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 Photographic Studio Oh Yeah Yeah Ok In In Photographic Studio Ok Porque Ahí Vemos Que Dice Photos So That Is Why We Said Ok Or In In Photographic Store Or Shop Ok Vaya Muy Bien So What Do Do Vicky And Owen Do Ok Nielsen Está Bien Entendido Ok The Big Teacher Ajá What Do Vicky Know And Do Do They Hacen Ellos They Print Photos Or Not So I Don't Know I I See Bye I Don't Know Yes Pero Podría Ser Podría Ser Lo De Las Fotos Recordemos Que Una En Un Studio Fotográfico No Solamente Imprimimos Fotografías Sino Que También Vendemos Aparatos Tecnológicos Como Un Cell Phone Una Camera O Algún Gadget ¿Verdad? Le Voy a Muever Por Aquí ¿Ya Han Escuchado La Palabra Gadget? Yeah It's Device Technologies It's Technological Device ¿Verdad? Es Gadget Ok Que Muchas Ves Puede Ser Small ¿Verdad? Small Muy Bien Excelente Perfecto And Do You Consider That They Like Their Job ¿Será Que Les Gusta Su Empleo? Do They Look Happy ¿Se Den Felices? No It's 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 Over Okay De Salir Muy Bien Excelente Excelente They Don't Like Their Job At All Okay Veamos Aquí Tenemos Una Survey En Esta Survey Okay Recordemos Chicos Que no Solamente Aprendemos La Parte O Practicamos La Parte De Listen La Parte Gramatical Sino Sino También La Parte De Vocabulario ¿Qué Vocabulario Hemos Aprendido En Esta Sesión A Ver A Ver Si Recuerdan Algunas Palabras En La Sesión De Hoy Me Imagino Un Cuadernito ¿Verdad? Spio ¿Verdad? Spio ¿Qué más? It's Mess Mess Ok Mess Por ejemplo Cuando Usted Verdad De Que Nuestros Nuestros Hijo O Que Se Yo Verdad Sobrinos Y Demás Están Haciendo Un Desorden Usted Dice What a Mess ¿Qué Desorden? Oh What a Mess Ok What a Mess ¿Qué Desorden? ¿Verdad? Muy Bien También Teníamos La Spio Piense Que La Palabra Spio Es Derramar Como Les Dije Siempre Y Cuando Sea Liquid Liquid Permita Ok Siempre Y Cuando Sean Liquid Y Se Me Viene Algo A La Mente Fíjense Que Hay Una Frase Que Se Utiliza Bastante Ya En Inglés Como Les Dije Ayer ¿Verdad? En Inglés No Solamente Del Libro Porque Recordemos Que No Debemos De Aprender Solo Inglés Del Libro Sino Inglés Natural Miren Ahí Les Mandé Feel The Bean Feel The Bean ¿Qué Creen Que Significa Derramar Los Frijoles Pero Derramar Frijoles Moldidos Entonces O Sopa De Frijoles Entonces Digamos Wilson Wilson And I Wilson And I Know A Secret ¿Qué Sabemos Wilson Y Yo Un Secreto ¿Verdad? And We Don't Want To Tell The Rest Of You What The Secret Is About Y No Queremos Contarle Acerca De Que Trata Secreto Entonces Yo Le Digo A Wilson No Matter What You Don't Have To Spill The Bean No No Voy A Regarla No Voy A Regarla No Lo Yo Le Digo No Importa Que Wilson No Soltes La Sopa Don't Spill The Bean Ya Hemos Utilizado Esa frase ¿Verdad? En Español Hey Mira No Vayas A Soltar La Sopa ¿Verdad? ¿Por Que? Porque Tenemos Un Secret ¿Si? Es Un Secreto So Don't Spill The Bean Don't Spill The Bean Si Lo Traducimos Literal Será Derramar Los Frijoles ¿Verdad? Y That's In Make Sense ¿Por Que? Porque Son Expresiones Idiomáticas Que Solas Comprendemos Cuando Conocemos En Este Caso Un Un Idioma ¿Verdad? De La Parte Nativa Ejemplo Yo Sé que Ustedes En Las Redes Sociales Tal vez Han Visto Algunos Memes Que Dicen Cuando El Gringo Ya Cree Que Maneja El Idioma ¿Verdad? Y Que Veo A Juan Y Le Digo Tu Cara Me Suena Tu Cara Me Suena Va a decir Un Gringo ¿Verdad? Ok Your Face Sounds Me Me Suena Ok O De Sonido Ok Entonces Uno le Va a Comprender Como Decimos Tu Cara Me Suena Me 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 Pareces Conocido You Are Familiar To Me ¿Sí? O Como Aquella Expresión Imagínense Que Escuche Un Gringo ¿Verdad? Está lloviendo Acantarada Nada Va a decir ¿Verdad? Hay una expresión Para decir Eso La cual Es la Siguiente It Raining Cat And Dove ¿Qué dice Ahí? ¿Qué está Lloviendo? Perros Y Gatos Pero si Lo traducimos Literal No vamos A hallarle Sentido ¿Qué Significa? Está lloviendo Alcantarada Se está Lloviendo Fuerte Heavy Rain O Pouring Rain ¿Verdad? O sea Que está Lloviendo Sumamente Fuerte Muy Bien ¿Cómo Le llamamos A eso? Idiom ¿Ok? Son Idiom O sea Idiomatic Expression O sea Expresiones Idiomáticas Para Comprenderla Necesitamos Conocer Bastante El idioma ¿Verdad? Muy Bien Vaya Aquí Tiene Una nueva Palabra La cual Es Serby ¿Ok? Serby La palabra Serby Chicos Es una Encuesta ¿Sí? Significa Encuesta Y aquí Dice Job Serby People's Opinions Of Different Jobs O sea La opinión De personas Sobre Diferentes Empleos Y aquí Aquí tenemos Una lista De personas Que dicen Por ejemplo Son Cashier Cashier Flight Attendant Judge Musician Nurse Police Officer Salesperson Security Guard And Singer ¿Ok? Cada uno De ellos Tiene Digamos Una perspectiva De cómo Consideran Ellos Que es El trabajo Vamos A ver ¿Cómo Consideran El cashier ¿Qué es El trabajo? Easy Easy ¿Verdad? ¿Qué hay del Chex? It's Difficult 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 ¿El chex? No, no It's Stressful Oh, sorry It's Stressful ¿Verdad? ¿Y qué es Stressful? Estamos Diciendo Estresante ¿Ok? Estresante ¿Qué hay del Flight Attendant? Difficult Difficult It's Difficult ¿Verdad? ¿Qué hay del Judge? Stressful ¿Por qué creen Que es Stressful El trabajo Del judge? Because He Decided Between The two People Ok He Decided Between Being Guilty Or Not Guilty ¿Verdad? Entre Culpable Y No Culpable Guilty And Not Guilty Muy Bien Y Otra Cosa The judge Has To Be Neutral ¿Verdad? Tiene Que Ser Neutral Neutral Muy Bien Siguiente ¿Tenemos El Music Relaxing Relaxing ¿Verdad? Relaxing Que bonito Andar Por ejemplo De pueblo En pueblo De ciudad En ciudad Cantando Pero No Llega un Momento Que se Han De Sentir Cansado También Pero La Persona Me Opina Que Es Relaxing ¿Qué hay del North? Difficult This is Difficult Ok ¿El North Es Difficult Difficult Muy bien Difficult Muy bien The police officer Dangerous Dangerous ¿Y qué es el Dangerous? Dangerous Peligroso Ok Si dangerous Es peligroso ¿Cómo digo peligro? Dangerous Dangerous Únicamente ¿Verdad? Muy bien Siguiente El salesperson ¿Cómo considera Su trabajo? Safe ¿Y qué es Safe? Seguro No sé Seguro ¿Verdad? Muy bien Muy bien Pero no seguro De la posición De él De que decir ¿Verdad? Ah Mi posición Está segura Ajá De asegurada Sino que Nadie puede Digamos O no está en peligro ¿Verdad? No es arriesgado Muy bien Siguiente Security Guard Boring Boring Aquí menciona Boring ¿Verdad? Obviamente Porque está En un contexto En este caso ¿Verdad? Americanizado ¿Verdad? Obviamente Va a ser Boring Porque Son muy pocas Las situaciones Que pueden Ocurrir ¿Verdad? Tal vez Aquí puede ser Cansado ¿Verdad? Aquí en El Salvador Por el hecho De las horas ¿Verdad? Que pueden ser Turnos De nueve Diez horas Que se yo Siguiente Singer Exciting 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 Emocionante ¿Ok? Emocionante Muy bien Vamos a reproducir El audio ¿Ok? Y ustedes van a escuchar La descripción De otras personas Quienes hablan De sus empleos Y como ellos Lo consideran Que es ¿Verdad? Vamos a escuchar Page 53 Exercise 6 Snapshot What do you do What's your job like? Listen and practice I'm a server in a coffee shop It's easy but boring I don't like my job much I'm a firefighter It's exciting and very dangerous But I like my job a lot But I like my job a lot I'm a social worker It's difficult and really stressful But I love my job I'm a florist My job isn't very exciting But it's pretty relaxing I like my job Ok Ok You got that? You got that? Yes Ok Ok Veamos ¿Qué mencionaba? El que logré escuchar yo Fue que En el firefighter It's very dangerous Pero I like it Maybe Ok Like it Ok ¿Qué más? No sé si era el músico El que hablaba O no El cantante Creo que era Que hablaba sobre Que su trabajo era Que le gustaba mucho Y que era relajante Ok Era relajante Muy bien ¿Qué más? La primera Sí no sé Se me perdió La procesión Pero que Para que lo sientan Un poquito más Page 53 Voy a avanzar Y le voy a poner El mismo audio Pero aquí tienen Las cuatro personas Ok Lo que tienen que Tomar en cuenta Es la descripción Como les dije ¿Verdad? Y vean ahí Qué hace cada uno ¿Sí? Vamos a escucharlo Nuevamente I'm a social worker Great What's it like? It's an exciting job It's an exciting job There's something new Every day ¿Verdad? 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 I have a difficult job But I like it ¿Verdad? 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 How do you like it? It's pretty boring I don't like it very much Four Do you have a new job, Philip? I do I work at flowers and things Flowers and things So you're a florist That's right What's that like? Is it difficult? No It's really easy I like it, okay 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 Menciona cuatro empleos en total El número uno ¿Cuál es? Social worker Social worker ¿Quién es un social worker? Un trabajador social Trabajadora social Muy bien ¿La segunda? It's a manager It's a manager It's an office manager ¿Verdad? ¿La tercera? A security guard Security guard ¿Y por último? And Don't listen Era algo como de flowers Pero no sé la proyección exactamente ¿Like this? Flores Flores ¿Sí? Flores ¿Ok? ¿Y quién es un florist? Un florist Un florist Un florist ¿Alguien que vende flores? ¿O también? Arreglos, ¿verdad? Muy bien Excelente Excelente Vamos a seguir Page 53 Ok, tenemos un grammar focus ¿Ok? El grammar focus Es prácticamente el punto gramatical Como pudieron ver El punto gramatical Es como nosotros utilizamos Adjectives ¿Ok? Pero para conocer Como nosotros los utilizamos Debemos preguntarnos Primeramente ¿Qué son los adjetivos? ¿Para qué los uso? A ver ¿Qué son los adjetivos? Es la Es El adjetivo es como Es como el Lo voy a decir Como al sentimiento de algo Que se hace Es la composición El complemento El complemento de una acción Pero no del No de la acción Del Por ejemplo Yo cocino Sino que ¿Cómo me siento al cocinar? No sé si me voy a explicar Le comprendo Le comprendo Lo relaciona con feeling Ya Sentimientos Emotions ¿Ok? ¿Alguien más que tenga una idea diferente? ¿Qué son adjetivos? ¿Más chicos? Pues Yo creería Que es algo como Por ejemplo Calificar O sea Darle un significado A algún objeto Como decir Este objeto Es tal cosa Como No sé Como Darle una explicación De lo que estamos Hablando No sé De aparte Digamos Este florero Es tal cosa O Como que explicar Que es lo que De lo que estoy hablando Pues ¿Qué significa De lo que estoy hablando? Veamos Veamos Si yo le digo La siguiente La siguiente opinión Que tengo Cerca de un objetivo Yo le digo Anabiotip Ok It is a word That describes A noun ¿Qué? ¿Qué es? Son palabras Que La descripción Lo que describe Un nombre ¿Verdad? Un nombre Algunas están relacionadas Con emotions En feelings Sí Pero no todas Esa es solo una parte Lo que decía Edwin Por ejemplo Yo puedo decir I'm happy I'm sad Estoy triste I'm exciting ¿Sí? I'm bored I'm exhausted Estoy cansado ¿Verdad? Y diferentes más Pero todas ellas Lo que hacen Es describir un nombre Y recordemos ¿Qué es un nombre? Un nombre Es prácticamente Lo que califica Ya sea En este caso Una idea Una persona Un lugar Un objeto Un animal Ejemplo Recordemos En la parte de nombres Existen los nombres Que son Colectivos Los nombres abstractos Los nombres concretos Los nombres completos Puesto Y le ligue Bastante información Me dice usted Y le pregunto ¿Cuál es un nombre Del lugar? Vamos a ver Un nombre Del lugar Porque los nombres Pueden ser comunes Y propios Yo le puedo decir City ¿Qué es una city? Una ciudad Una ciudad Pero si yo le digo New York City ¿Verdad? Ya es un nombre Propio Un nombre de una ciudad Ahora Si yo le digo Love Love is hard Love is hard ¿El amor qué es? Es difícil ¿Verdad? Duro El amor es difícil En este caso Love es un nombre También Pero es un nombre Abstracto Porque usted no puede Tocar el amor ¿Verdad? Usted dice Te amo Pero lo toca No Ok Te odio Lo toca Tampoco Ok Son cuestiones abstractas Entonces los adjetivos Vienen a calificar Por ejemplo Yo puedo decir My cousin Or my uncle Is short Mi primo ¿Verdad? O En este caso Mi tío ¿Cómo es? Short O sea Pequeño O bajo ¿Verdad? O yo le puedo decir Is tall Es alto Yo le puedo decir My uncle Is sad ¿Verdad? Mi tío está triste O cuestiones así Son adjetivos Entonces ¿Dónde colocamos Nosotros A los adjetivos? A diferencia De lo que conocemos En español El adjetivo Va a ir Antes de nuestro nombre ¿Sí? ¿Dónde va a ir? Antes del nombre Ejemplo Si yo me quiero Referir En español Por ejemplo A un vestido rojo Lo digo tal cual El vestido Rojo Pero imagínese Que usted de repente Escucha alguien que dice Mira el rojo vestido El rojo vestido Usted va a comprender Obviamente ¿Verdad? Pero va a decir Rojo vestido O va a decir Mira El bajo tío ¿Verdad? El bajo tío ¿Ok? Usted va a entender Sí ¿Ok? Pero quiere decir Mi tío es bajo Ahora bien En inglés No decimos Por ejemplo El vestido rojo Como The dress red Sino The red Dress El adjetivo Va a ir antes ¿Sí? Yo le puedo decir The happy boy O sea El chico Feliz No digo The boy happy ¿Verdad? Puedo decir The boy is happy Sí Ahora bien ¿Dónde ubicamos los adjetivos? De la siguiente manera Siempre que tengamos Un verbo To be Más un adjetivo Lo vamos a hacer De la siguiente manera A firefighter's job Is dangerous O sea Siempre que tengamos Un verbo to be El verbo to be Va a aparecer antes Y luego El adjetivo Aquí tenemos A firefighter's job Is dangerous A doctor's job Is stressful Por otra parte Vamos a tener Un adjetivo Y un nombre Después Cuando tengan los ejemplos De A firefighter Has A dangerous job ¿Cuál es mi nombre Aquí? Job ¿Dónde voy a Colocar el adjetivo? Antes del nombre En este caso Dangerous ¿Sí? Siguiente Dice A doctor Has A stressful job Identifico nuevamente ¿Cuál es el nombre? Job ¿Cuál es mi adjetivo? Stressful ¿Sí? Esa es la regla Cuando tengo Adjetivo Luego nombre Y la previa regla Es cuando yo tengo Un verbo to be Y luego tengo Un adjetivo Voy a decir Por ejemplo The bus driver's job Is Exhausting O sea El trabajo De un conductor De bus Es Cansado O agotador Exhausting Siempre el verbo to be Luego adjetivo La otra regla Adjetivo nombre Primero el adjetivo Y luego el nombre Aquí tenemos Miren Por ejemplo Pensemos Pensemos nosotros En Algunos Empleos ¿Verdad? Aquí los ejemplos Que tenemos Say each Sentence In a different way Y tenemos A musician Job Is interesting A musician Has an interesting Job Que esta es parte De los ejercicios Que le aparecen a usted En la plataforma No sé si ya llegó A esa parte Chico ¿Todavía no? No No Ok Vaya Aquí tenemos Número dos Dice An athlete Job Is exciting O sea El trabajo Del atleta Es emocionante ¿Cómo puedo decir eso En otras palabras? Como ya tengo aquí La forma Del verbo to be Más el adjetivo Ahora la voy a cambiar Adjetivo A nombre Comienza entonces A An athlete Has An athlete Has Is exciting Job Muy bien Siente La tres dice A lawyer's job Is stressful ¿Cómo voy a decir? As a lawyer A lawyer As A Stressful A stressful job Muy bien Y la número cuatro Veamos Dice A security guard Has a boring job Has a boring job ¿Cómo lo voy a decir? A security Ajá A security's job Is Boring A security guard Job Recordemos A security Boring Job Job Is Boring Boring Muy bien Cinco A photographer Has a difficult job A photographer A photographer A photographer Jobs Is difficult A photographer Jobs Exactamente Ya le van agarrando Y la última A police officer Has a dangerous job ¿Cómo voy a decir? Police officer A police officer Is dangerous Is dangerous Muy bien Is dangerous Muy bien Ahora pensemos en lo siguiente Aquí dice Boring ¿Será que la Aquí es un punto de vista ¿Verdad? El cual me mezcla De que el trabajo De un músico Es aburrido ¿Qué colocarían como Que puede ser Un trabajo fácil Easy job ¿Qué profesión? No es el teacher ¿Verdad? Ok Ajá Easy ¿Cuál podría ser Easy? Flourist ¿Un flourist? ¿Alguien que se dedique A la flouristería? Ni tanto Verdad Pero bueno Podemos colocarlo Ok Siguiente Dangerous ¿Peligroso? Firefighter Firefighter Police officer Un soldier También un soldado ¿Verdad? Un soldier Muy bien Un soldier Exciting ¿Cuál puede ser Un trabajo emocionante? Pilot Un pilot Muy bien Porque Troubles a lot ¿Verdad? Viaja bastante A pesar que me va disfrutando Ahora que va bien pendiente Muy bien Siguiente Difficult Crew member Ok Crew member ¿Qué más? Doctor ¿Qué empleo puede ser Difficult Un doctor También ¿Verdad? Ok Un doctor Puede ser difícil Porque Se tiene que Equivocar Lo menos posible Aquí como maestro Me puedo equivocar Pero imagínense Que un doctor De repente Está haciendo Una cirugía Y dice Ve Se me quedó El bisturí adentro Ya cosí ¿Verdad? Un desorden Por completo En cambio Aquí Por decir Chocolate Yo le puedo decir Chocolate Me puedo equivocar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es una ciencia Exacta Pero en cambio La medicina Es una ciencia Exacta Muy bien Siguiente Stressful So I don't know Teacher So how How to say Veterinario I don't remember Bet Ok Bet Stressful Because the dog Is I don't know They have to They have to be Dealing with animals Especially when the dog Is barking Bark ¿Verdad? Muy bien Muy bien Bueno chicos Nos vamos a quedar Hasta aquí En la sesión de mañana Vamos a continuar Con esta parte Que es una práctica La cual se llama A dirty job O sea El trabajo Sucio Dirty job ¿Verdad? Es una práctica Que vamos a hacer El día de mañana Les agradezco Por haberse conectado Y por su tiempo Que me han regalado En esta hora Esperando que el día De mañana Podamos estar todos Conectados Y tengamos una Participación Aún más Eh 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 Ah De verdad Y más interactiva Ok Muchas gracias chicos Y cuídense Nos vemos Bye 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 See you tomorrow See you tomorrow See you tomorrow Bye 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 bye